No, bueno, no, en serio, yo quiero aprovechar la oportunidad, no, en serio, tengo una reunión ahorita, por si acaso he estado acá un cuarto para las ocho, pues soy bien puntual, cuando vengo, vengo, bueno, así es, entonces, no, de verdad que pena todo lo que me he perdido todos estos años, porque es la primera vez que vengo a una ceremonia de esta naturaleza y realmente, navideña, exactamente, realmente quiero agradecerles y felicitarles, la verdad quiero felicitar, si alguien se me escapa me va a disculpar, yo quisiera felicitar, ahorita tengo al frente a Bochy, es increíble la manera que trabajan, yo me quedo sorprendido realmente, Jairito, más que yo, Augusto, bueno, una leyenda, Carlito llega tarde, pero bueno, es Santiago, es Santiago, ¿están bien? ¡Gracias!